Bueno, nos encontramos acá a punto de realizar una visita, es guiada, nos encontramos aquí en este recinto, ya tenemos a Kelly. Ya en el momento pues estoy esperando para ingresar, así que nos tenemos que formar, nos vamos a registrar para que tomen nuestros datos y poder ingresar al palacio presidencial. De este lado pues tenemos donde se forma la gente, las visitas son guiadas, se realizan así que pues vamos a tener esta oportunidad de tener una visita también aquí a la casa presidencial. Esto solamente es único, esto solamente se ve en México que tú puedas visitar el palacio nacional. Ya hemos avanzado a este recorrido guiado que nos dan aquí en el palacio nacional. Bueno pues se hace uno el registro de este lado y luego pasamos a lo que es el palacio nacional que es este, entramos por la parte de atrás. Me imagino que acá pues hay como que algunas restricciones para grabar vídeo no Kelly, pero pues vamos a ir por medio de fotos. A veces entrando a la presidencia. ¿Me te da emoción? Bueno, estamos súper emocionados porque hemos logrado entrar al palacio nacional, como les decía, solamente se ve en México. Muy bien, ya que estamos todos les damos la más cordial bienvenida al palacio nacional. ...importantes que tiene no solamente este país, sino todo el continente americano. El día de hoy vamos a ver los murales de Diego Rivera, el patio central y el jardín de palacio nacional. Durante el recorrido pueden tomar fotografías... Pues como podemos ver aquí hay como una exhibición como especie a un desierto, esta cantidad de cactus que tenemos acá. Mira, eso acá ya que es como una, pareciera como una iglesia o que es, acá es como una plazoleta, al frente tenemos como un parque también. Y pues por la parte de acá ahora, pues si nos han dejado grabar. ¿Cómo te sientes, Kevin? ¿Emocionados? ¿Emocionados, cierto? Sí, pues es muy bonito entrar a conocer unas instalaciones de estas. Son unas de las más importantes, pues que existen acá en México. Wow, mira la entrada allá, tan bonita. Espectacular, mirad ahí, mirad amoros. Wow. Increíble. Esto sí es digno de admirar. Wow, qué vista tan impresionante. Muy bien, les damos la bienvenida al patio central de palacio nacional, donde procedimos un poco más sobre la historia de esta área. Impresionante acá. Sí. Muy bien, mientras que avanzamos, hablaremos brevemente de que el periódico fue muy violento, sumamente populento, había incursionado. ¿Por qué? Porque el periódico es más material en esta piedra, y sin embargo, el periódico es el país que es hoy. Sin embargo, el periódico es la historia que se conoce. Hombre, es el periódico del palacio. Acá han vivido de Mito Juárez, ¿no? Sí. Es de Diego Rivera. El periódico es el superior de este mural. Diego Rivera esperaba que los mexicanos aprendieran de... Vamos a este mural de Diego Rivera. Esto es importante porque México es el único país en todo el continente americano. Es decir, lo que estamos viendo aquí son dos paisajes. La Baza y también el Chile. En la parte central podemos ver el... Los murales son hechos por Diego Rivera. Todos esos que están acá. ...en 1847. Es decir, para Estados Unidos gusta ampliar su territorio, y por lo tanto invade el mexicano. Vamos a ver aquí al ejército mexicano que defiende el territorio acapa y escuadra, aunque finalmente son derrotados. México pierde esta guerra y pierde más de la mitad de su territorio. Estados como California, Arizona, Colorado y algunos otros, ahora pertenecen a los Estados Unidos de África. ¿Qué nos muestra el pasado prehispánico de México? Es decir, cómo vivían estos pueblos, cómo el algodón se ha transformado y se ha refinado para convertirse en materia textil. Es decir, telas de diferentes tamaños y sobre todo diferentes colores. Cada uno de estos colores tiene un proceso muy específico para poderse obtener y poderse teñir en la tela. Podemos ver el rojo, el amarillo, el verde, el azul, pero vamos a destacar el color azul. Porque Diego Rivera nos cuenta un poco más sobre este color, aquí en la mesa. Cultura zapoteca. Bueno, ya ha terminado nuestro recorrido y pues vamos a disponer ya a salir de acá al Palacio Presidencial y a tomar nuestros documentos y nuestras pertenencias. ¿Qué te pareció, Keri? Está bonito. Está bonito, ¿eh? Sí. Ya, aquí saliendo del Palacio, una visita ya muy importante. Ya nos explican la representación de las culturas indígenas, de la historia y todo lo que tiene relacionado con todo lo que tiene que ver de este país. O sea que yo siempre he dicho, este país cuenta con mucha historia importantísima. Sí, desde Moctezuma a todas las historias que tú quieras, las puedes conocer acá. ¿Vas a reclamar los documentos? ¿Reclamas tú o vamos los dos? Ah, ok. Vamos a reclamar ya nuestras pertenencias porque acá hay que dejarlas antes de ingresar. Acá nos encontramos en el Museo de Arte. Esta instalación pues pertenece a lo que es Hacienda y esta instalación pues está supremamente hermosísima, como la vimos. Pertenece al Museo de Arte de Hacienda que queda enseguida del Palacio Presidencial que es esta que está acá. Por eso la importancia de este edificio también. Nosotros acabamos saliendo, vamos por esta plazoleta. La plazoleta del Zócalo. Del Zócalo, como dice Kelly, el Zócalo. Pues es muy importante, te dejan entrar totalmente gratis. Solamente hay que registrarse al momento de que uno quiera hacer pues su recorrido. Lo que me gustó Kelly, que pues nos dan mucha información dentro. Nos hablan mucho de la historia, que han acontecido más importante. Porque pues como sabemos, esto es una historia supremamente importante. Vale muchísimo, muchísimo la pena pues conocerla. ¿Qué te pareció Kelly, conocer uno, parte de la historia de aquí de México? Las raíces, pues las tradiciones que han existido. Así que cuando me lo explican, uno como que entiende más, ¿no? Se lo va explicando bien. Sí, tenemos un guía que pues era muy partícipe con nosotros porque cualquier duda, cualquier cosa que tú quieras saber, le haces una pregunta al guía y ellos te van a responder con mucha franqueza, mucha sinceridad y son muy amables. Acá el único artista que pintó todos los murales, que está en la presidencia, es de Diego Rivera. Es importantísimo también saber la historia de Diego Rivera. Sí, es uno de los artistas más importantes que tiene el país de México. Obviamente hay otros artistas que tienen también muchísima importancia, pero la más importante pues se lo atribuye es a Diego Rivera. ¿Es el peluco que le pintó? Sí, pues él se dedicó a investigar la historia por medio de escritos españoles, visitó las zonas arqueológicas para poder recopilar datos y así mismo pues pintar estos cuadros que son hermosísimos. Bueno, los encuentras en muchas partes y muchos murales, como en Bellas Artes y pues aquí que principalmente son todos de él. Así que amigos, pues les hacemos una invitación a que vengan a hacer esta visita aquí al palacio que está increíble para que conozcamos todo al respecto de México. Y pues para invitarlos a que sigan viendo los videos y se suscriban al canal. Chau, 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 chau.